Grave última hora de Belén, Esteban con Belén Rodríguez en fiesta de Emma García contra Jesul Indubrique ante el final de Sálvame. Bueno, ojo a lo que os vengo a contar porque no tiene desperdicio. Ante el declive de Sálvame, la cancelación el próximo 16 de junio, parece ser que están tirando de rostros rescatando a toda la basurita que habían dejado por el camino. Belén Rodríguez, una de ellas, quien hoy se ha sentado en el plato de fiesta con Emma García y con el resto de colaboradores, no solamente para dar voz a Belén Esteban, que por cierto era Rosa Quintana si se va a quedar con las tardes y nos va a dejar la herencia de Sálvame, yo creo que para esto es mejor cerrar la puerta y desaparecer definitivamente porque al final es el mismo perro con distinto collar, sin duda alguna. Lo que me ha llamado especialmente la atención es lo que han hecho esta tarde con Jesul Indubrique en el programa de fiesta que me parece todo un despropósito y un aquelarre. ¿El motivo? Pues bien, se han puesto a decir que, qué vergüenza de padre que Jesul Indubrique nunca ha ejercido como tal, todo eso Saúl Ortiz que defiende a Rocío Carrasco que no ha sido madre en su vida. Pues bien, se pone este señor a decir que qué pena da a Jesul Indubrique, Belén Esteban a llamar desgraciado a Jesul Indubrique y allí Belén Rod defendiendo a su amiga Belén Esteban, que Belén Rod desde luego está para pegarse un buen puntito en la boca. Pero es que ojo, porque han desglosado todo el patrimonio de Jesul Indubrique, tanto las empresas que tiene actualmente como Taurobox SL con un total activo de 694.000 euros, con CorreCosta 121SL con un total de activos de 410.000 euros y más empresas. Además, han filtrado los millones de euros que ganó en la época del toreo, que eran alrededor de 7 millones de euros anuales. Creo que es una cantidad brutal y que, según ellos, ha tenido que regresar a la televisión por pérdidas millonarias en sus empresas. Me encantaría que desglosaran todo el patrimonio de Belén Esteban, al igual que desglosaran el patrimonio de Jesul Indubrique, porque, claro, vender gazpachos y patatas fritas y que no te salgan las cuentas y que tengas que ponerlas en oferta en multitud de supermercados, porque yo, en primera persona, lo he visto, creo que la empresa muy bien, muy bien no debe de ir. Por otro lado, ojo porque lo de Belén Rod ha sido el colmo del despropósito, de la mentira y del hacer daño. Si esto forma parte de la renovación de Mediaset, vamos apañados y vamos, desde luego, cuesta abajo y sin freno. Dice, ya está Belén Rodríguez mintiendo. Jesul Indubrique nunca habló de los problemas familiares con Belén Esteban. Es ella la que, durante más de 20 años, ha expuesto esa vida a su hija, al padre de su hija, a la mujer del padre de su hija y a la familia de la mujer del torero. Efectivamente. Se pone a decir Belén Rod que Jesul Indubrique habló de los problemas de Belén Esteban, que no se ha portado bien con ella, que tal, y lo dice justamente la amiga de la que ha estado durante 20 años hablando en televisión de un hombre que lo único que ha hecho ha sido mandarle dinero para su hija. Yo flipo, de verdad os lo digo, flipo en colores. Por otro lado, que se digne a decir que es un desgraciado cuando este señor tiene su mujer desde hace más de 20 años y sus tres hijos, más Andrea Janeiro, que también es su hija, evidentemente, la mar de sanos y la mar de felices, pues me parece un despropósito. Pero claro, ¿qué se puede esperar de un programa que, por cierto, hoy le ha caído la del pulpo? No solamente por el tema de Jesul Indubrique y de Belén Esteban, sino el propio Omar Sánchez, del ex marido de Anabel Pantosca, estallado contra el programa de fiestas diciendo que, ante la falta de contenidos del programa, han decidido mentir y engañar a la audiencia diciendo que él está en la ruina absoluta y que sus empresas ya no facturan lo mismo desde que rompió su relación con Anabel. Pues bueno, en general yo creo que el programa, como siga esta línea que está llevando últimamente y eso que es de la productora de Ana Rosa Quintana, se va a quedar en un muy mal lugar. Y no lo digo por decir, lo digo porque llevar a personajes como Paloma García Pelayo, que se ha puesto en más de una ocasión a decir con pruebas, según ella, que Rocío Carrasco ha sido una mujer maltratada, que qué vergüenza, que tal, se ponga a defender a Belén Esteban. Quiere meter la patita enfiestante, la inminente salida por la puerta de atrás, que salvan y, como no, hablando de Jesús, el tema que tenía enterrado desde hace más de 5 años, quiere sacarlo a la palestra a costa de decir que no quiere a su hija, que se ha portado a la hija para recuperar el puesto de trabajo, lo va a hacer. Pues hombre, me parece un poco que yo creo que es de las cosas que no se va a quedar sin trabajo, sobre todo porque, y así os lo digo, para que tú seas considerado un mal padre, quien te lo tendría que reprochar, explica Andrea brutalmente contra el padre de su hija. Pero es que además, dicen en redes sociales, ¿alguien se imagina que Jesús mismo hubiera dicho que Belén Esteban es una desgraciada? Y yo me pregunto, ¿por qué no hay la misma vara de medir? Porque claro, que una mujer diga de un hombre que es un desgraciado y que no pase nada, y sin embargo sea al revés y ya lo tilden, todo esto de violencia de género, pues cuanto menos es un poco extraño. Hay más, dice, ¿se critica a Jesús Lindy Ubrique porque sale en los medios y no habla de su hija y no critica a Belén Esteban? Recordemos que él es el famoso y que él trabajó, no Belén Esteban, y por tanto todo lo que tiene ella es por poner verde al padre de su hija. Y atentos porque el recogedero de basura de Sálvame y en general de Telecinco parece que ha sucumbido a Belén Ro. Encontrar a Belén Ro ahora en fiestas llama especialmente la atención, sobre todo porque ella juró y perjuró que no quería televisión, que tal, y ahora de repente la tenemos en un programa que ha sido justamente lo que ella detestaba. Una productora que ella yo creo que nunca se la ha vinculado con la productora de Ana Rosa Quintana y multitud de comentarios en redes sociales donde los usuarios denuncian que esta mujer esté ahí trabajando ahora que Sálvame ha cerrado precisamente por acosar a las personas. Belén Esteban yo creo que va a ser la próxima en llegar, ya están preparando el terreno y lo que me parece muy, muy de mal gusto es que se pongan a reventarle el negocio a Jesús Lindy Ubrique, sobre todo ahora porque él ha decidido pues darse un paseo por la televisión, por Telecinco, por Masterchef y puede hacer lo que le dé la gana porque está en su total libertad. A él se le critica y a ella que lleva 20 años viviendo de él no se le critica. Yo de verdad os lo digo que no puedo con este feminismo selectivo que se traen, no puedo. Decir además que está arruinado y que por eso vuelve, no sé qué ruina es tener más de dos empresas con unos activos de un millón de euros. No sé qué ruina es esta que están hablando pero bueno, a mí me parece todo un despropósito y un engaño, una estafa al teleespectador que está viendo lo que vosotros estáis viendo justamente ahora mismo. Que si las empresas no le van bien, que si Jesús Lindy Ubrique debería de haber mirado más por lo económico y nadie habla del pasado de Belén Esteban cuando Belén Esteban ha sido yo diría que de lo peorcito que se ha movido en televisión, una persona que ha tenido adicciones y que afortunadamente la superó pero que ha sido una persona que ha derrochado y ha despilfarrado mucho estando su hija muy pequeñita que ha sido un personaje que ha mentido reconociendo en una revista que mintió cuando acusó a Jesús Lindy de haberla maltratado. Bueno, esto yo creo que se les ha olvidado. Y ver entonces a Kitty Gordillo que es otra recogida del basurero de Sálvame, a Belén Ro, a Paloma García Pelayo y a esta gentuza diciendo barbaridades en contra de Jesús Lindy para enaltecer a Belén sin duda a mí me da asco. El único que ha sido coherente con sus palabras ha sido Aurelio Manzano que ha dicho Belén Esteban por mucha razón que tengan muchos temas porque Jesús Lindy ha sido un padre ausente en muchos sentidos con Andrea. Todo lo que ella podría ganar lo pierde por las formas que tiene y por las barbaridades que dice que si Jesús Lindy es un desgraciado, que sí. Así que bueno, yo creo que esto se puede remontar a Telecinco de los años 90 con una Belén Esteban desquiciada contra Jesús Lindy y poco más que añadir. Como siempre os digo, suscribiros al canal, es gratis y nos vemos muy muy pronto.